Ahora que somos noyos, ¿te puedo consultar una cosita? Sí, decime. El pelo corto. ¿Cómo me quedaría a mí? A ver, déjame, espera. Eh, pelo... A ver, la viento de mi beso. Eh, ¿qué es esta marca, Jero? ¿Qué marca? La que tenés acá, detrás del hueso. Pero, no, no entiendo. Pero, Jero, nunca te la había visto. ¿Qué marca, Clarita? ¿A dónde pudo haber llevado a los cinco chicos? No sé, pero seguramente me debe estar buscando a mí. ¿Y a vos? ¿A vos por qué? Es una historia muy larga, pero me necesita a mí también para poder cumplir con su objetivo. Entonces, entonces, espera un poco, porque si él te necesita a vos para cumplir con sus objetivos... Sí. Ahí está. Vos, no, ahí está, no, vos acá. Sos el anzuelo para encontrar a los chicos. ¡Nadie se va de acá! Los necesito a todos juntos. Haga lo que haga, vamos a resistir. Nunca va a obtener lo que quiere. Ah, tal vez no. Pero nunca voy a dejar de intentarlo. Cata, Cata, ¿qué pasa, Cata? Cata, ¿qué pasa, Cata? Cata, no, ven. Cata, que me voy a desmayar. No, 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 tranquila, tranquila, Cata. No, 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 no. Yo te haga la artista, querida. Nada va a hacer que salgas de acá. ¿Qué artista no se da cuenta que realmente se siente igual? Por favor, haga algo. Nadie se mueva hasta que no vengan Diego y Felipe de la Fuente. No puedo estar acá si Alejo está en peligro. Tengo que hacer algo ya. ¿En dónde está Luna? Está protegida, está en un lugar secreto. ¿En dónde? No te lo puedo decir, Alejo. Mirá, Felipe, me tenés cansado con tus misterios, tus ocultamientos. Decime ya mismo dónde está Luna. Mirá, hacé lo que quieras, pero no te lo pienso decir. ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, soltame, soltame! Vos te venís conmigo. ¡Soltame, por favor, relata! Cállate, callate la boca. O te venís conmigo o no ves a Alejo nunca más en tu vida. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Qué querés, relata? ¿Qué es lo que buscás? Si te escapás, la paga Alejo. ¿Me escuchaste? ¿Pero qué buscás? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué buscás? ¿También no sabés lo que busco? Quiero que Alejo siga siendo mío para siempre. Vos elegís. O te venís conmigo o te olvidás de Alejo para siempre. Yo soy lo peor, nena. No tenés límites. Eso no es ninguna novedad. Elegí. Elegí que lo tengo toda la noche. ¿Es él o vos? Él o vos. Te lo voy a preguntar una vez más por las buenas. ¿En dónde está Luna? No te lo voy a decir, pero no por vos, sino por ella, para protegerla. Para protegerla de mí. Vos estás completamente loco. ¿No te das cuenta que yo la amo, que yo jamás le haría ningún tipo de daño? ¿En dónde está? Mirá, Alejo, vos te casaste con Lucila. No la molestes más a Luna. Y te voy a decir otra cosa. No me vuelvas a poner una mano más encima, porque la próxima vez no te lo voy a permitir. ¿Se desmasó? Por favor, Cata, ¿me escuchás? Cata, Cata, deja el aire. Cata, Cata, por favor, nos haga algo, por favor, nos abra la puerta algo. No puedo, Catalina es muy floja. ¡Va, abre la puerta algo! ¡Ni pienso! Se quedan acá hasta que vengan Diego y Felipe. O abrís esa reja o te vas a arrepentir de haberte metido con nosotros, viejo loco. ¿Te pensaste que era tan fácil pelear conmigo? ¡Sandro, no! Si Diego y Felipe no se entregan ya mismo, no solo van a seguir siendo mis prisioneros en la otra dimensión, yo mismo me voy a encargar de que pasen muy mal sus miserables y eternos días. Rita seguramente colabora con el sabio. Entonces, si te pregunta algo, vos ya sabés qué responder. Ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es ganar tiempo y esperar a Felipe a ver si se le ocurre alguna idea, si finalmente puede cumplir ese sueño, de terminar, de crear un colegio donde los chicos puedan salvar a este mundo. Contaba conmigo para todo. La verdad es que el sueño de tu tío Felipe es muy loable, pero si yo tengo que serte sincero, con una mano en el corazón, ex-totocor, te voy a decirte que desde que tu tío Felipe y vos llegaron a este colegio, no paran de ocurrir barbaridades. ¿Sabés de lo que tengo ganas en honor a la verdad? Y te lo digo, ex-totocor, cerrar este colegio definitivamente, llevarme a Mamundi y la Vaca, llevarme a los conejos, llevarme a todos los chicos del Master School, a mis hijos al campo, y cerrar definitivamente el Master School forever. No te creía una mujer así, Victoria, discúlpame. Yo, no, me parece que eras un poquito más valiente. No sirve de nada de esconderse, hay que enfrentar a los problemas. Vos pensás que, si mi tío no hubiese fundado hace siglos y siglos atrás, este colegio, vos no hubieses ido a la directora de este colegio. Él pelea hace años con este mal, y nosotros lo tenemos que ayudar. Tienes razón, me arrepiento profundamente de la barbaridad que dije, no sé por qué dije, paqué los brazos por un segundo, pero ya los levanté. ¿Sabés qué? Tenemos que ponernos en campaña definitiva, solamente para hacer de ese malvado. Y a Luna. ¿Y a Luna? Obvio. Esta, Jero, mirá. Clara, Clara, espera. Clara, espera, Clara, espera. Espera, no veo nada. No veo nada y no hay nada. Me están mintiendo, me están mintiendo. A ver, ¿para qué te voy a mentir? ¿Para qué? ¿Qué sé yo, Clara? Espera, me cansé, Clara. Me cansé. Si vos querés que tengo una barca, la tengo. Pero yo sé que no es verdad. Ah, ¿no? ¿Y entonces, para qué te voy a mentir? A ver, menij, Jero, ¿sabés qué? Vamos a verlo y te damos. ¿Mirá? Porque más no te atraso. ¡Yo sabés! No, no, me tiene, me tiene harto. Me tiene cansado este tipo. ¿Quién se piensa que es? Es un prepotente, un soberbio. Yo no entiendo cómo Luna, nuestra Luna, se fijó en él. No te podés tranquilizar, por favor, Alejo. No, no puedo. Contá lo que nos dijo Felipe. No nos dijo nada. Nos dijo que la tiene escondida, oculta, para supuestamente protegerla del sabio, pero es todo un cuento. Para separarla de mí, es obvio. Mirá, ese tipo me va a escuchar. No, espera, espera, espera. No, 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 déjame ir, Miranda, por favor. Tengo que saber dónde está Luna. ¿Qué querés que escuche? Pero escuchame. Felipe parece ser una buena persona. Y seguramente la protege a Luna de algo. Realmente la protege a alguien. Uno tiene que pensar en... Pero a Luna la protegemos nosotros, que somos su familia. No hace falta que venga nadie de otra dimensión, con mil años, a protegerla. Bueno, pero... Pero nada, pero nada. Yo soy el padre. Y ese tipo, ¿sabés qué es? Los consumidores. Pará, Guillermo, pará que te voy a acompañar. Espera. Ahí me escucha. Este colegio está cada vez más raro, mire. Sí. Yo tengo miedo, tengo mucho miedo. Todo lo que pasa alrededor de Felipe y el sabio no me gusta para nada. Tengo miedo que les pase algo. Sí, a mí también, mire. A mí también. ¡Vale, Renato! ¡Me pude soltar! ¡Vale! Te espero que te guste. No son otras cinco estrellas, pero bueno, es lo que hay. Demasiado para vos. ¿Qué tenés pensado hacer? Surprise. Eh, mira, yo acepté venir acá por Alejo, pero no entiendo por qué me trajiste acá. ¿Qué es lo que buscás? Es que todavía no lo sé. Por ahora, separarte de Alejo. Y después... Esperemos. Vienta a sentarte en esa porción. ¡No me voy a sentar en ningún lado! No te hagas la rebelde, sentarte en esa silla, nena. Date vuelta, dale. ¡Date vuelta! ¡Ay, pará! ¡Por favor, soltame, Renata! ¿Sabés por qué hago esto? ¿Por qué confío en vos? ¿Por qué? No confío en vos y para que no te escapes. Bueno, yo tampoco confío en vos. ¿Cómo sé que no le vas a sacar a Alejo? Es que eso no lo vas a saber nunca, querida. No lo voy a saber nunca. Entonces no hay trato, soltame. ¡Está loca! ¿Dónde crees que va a existir? ¡Soltame! ¿Quién sos? ¡Soltame! No vuelvas a hacer esto nunca más, porque te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. ¿Quién es este tipo? Es un amigo que me va a ayudar a que te quedes quietita. Quietita, ¿sí? Tomá, rescatala. No, por favor, no. Ven, anda, por favor. ¡Don Diego, es urgente! ¡Don Diego! ¡Don Diego! Diego no está. Ahorita quedó la colita del cocodrilo. ¿Para qué lo buscas? No. Señora Victoria, pero qué alegrón volver a vernos. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No, todo bien. ¿Para qué lo buscabas con tanta urgencia? ¡Don Diego, es urgente! ¿Urgente? No, no, urgente. No, no, lo estaba buscando a Don Diego, nada más por un temita. Me pareció a mí como gritaste así. ¡Don Diego! No, no. Usted sabe cómo soy yo. Y ando con un tema. ¿Usted se acuerda de la gotera que teníamos en el aula? Sí. Bueno, la teníamos, la seguimos teniendo y la tendremos si el señor director no soluciona este problema. Pero es por el granizo, Rita. Es por el cambio climático que tenemos. Ahora, yo me hago una pregunta, ¿no? Una cosa tan urgente, problemón. ¿Vos vas a molestar al director del Master School por una gotera? ¿Por qué no hablás con mantenimiento que la tiene más clara con relación a eso, Riti? ¿Qué cosa? Siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Y que al final, sí, entonces no, no, sí, lo voy a arreglar con mantenimiento. Y listo. De paso, que estamos así en una charla tan linda. ¿No lo vio a Felipe, el profesor de música? Lo vi a Felipe. ¿Lo vio? ¡No! ¡Oh! Rita, no. ¿Y para qué lo necesitas a Felipe? Eh, lo necesito porque quiero sacar unos tonos de una melodía que me encanta. ¿Cuál? Que dice más o menos así. Espera, espera que la fila está... Con mi balsa yo me iré a naufragar. ¡Wow! Con mi balsa... ¡Qué hermosa, Greta! ¡A naufragar! ¿Cómo le das al tono justo en la nota, no? Igual que Shakira, tenés un talento impresionante, ¿no? Aparte de la gotera, la guitarra, el órgano, el piano de cola, Felipe Don Diego. ¿Estás buscando a alguien más? Eh, no, no. Y la verdad es que no quiero molestarla más. Listo. Quiero que siga acá, que es su lugar. Listo, gracias, Arita. Gracias. Bien. Eso sí, una, una, una cosa más. Una de esas casualidades de la vida, ¿no se la encontró a la señorita Luna vagando por los pasillos, los rincones del Macherisco? ¿Sabés que yo también me estaba preguntando lo mismo? ¿Dónde estará Luna vagando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabés que creo que... A ver si lo anoté por acá. Dígamelo. Uy, no. ¿Sabés que no? No, no tengo idea de dónde está vagando. ¿Vos tendrás alguna idea? No, no, no. ¿Algo más, Rita? No, no, no. ¿Te puede ser útil en alguna otra cosa? Le agradezco infinitamente la información que no me dio. Pero bueno, hasta más ver. Estamos en conexión. Chao, Vicky. Chao, Brity, Perla, Witty. ¿Cómo te vas a yo me dejo por acá en la gotera a naufragar a mí, a mí, a naufragarme. Y chicos, ¿alguna novedad? Arriba en los puertos no están. Tampoco en el bufet, ni en la cocina, ni en el depósito. Y nosotros buscamos en el gimnasio, en el parque, en el aula y no sé, no están. No, es todo muy raro que hayan desaparecido todos juntos. ¿Habrá muerto a sus épocas? Es una posibilidad, no lo había pensado. Bueno, para ellos sería bueno no volver con sus familias, con su gente, a sus casas. Pero sería una pena para nosotros porque no los pudimos despedir. ¿Y si en lugar de irse a sus épocas se fueron a la otra dimensión? Creo que decís que serían otra vez prisioneros del sabio. ¿Y es una posibilidad? Chicos, tengo miedo, no quiero volver a la otra dimensión. No, Valen, quedate tranquila, no va a pasar nada. Valen, Valen tiene razón, Ivo. Si los chicos desaparecieron porque están en la otra dimensión significa que cualquiera de nosotros también puede desaparecer. No, pero ¿por qué? Porque sí, porque si estamos todos juntos no va a pasar nada, Rafa. En serio, quedate tranquilo. podemos organizar guardias. Mientras unos duermen los otros vigilan que no pase nada. Es una buena idea. Si vos entregás el tesoro a Dios sueño. No, no pienso entregarle el tesoro, pero tampoco puedo permitir que tenga a los chicos encerrados. Y menos que los lleve otra vez a la a la otra dimensión. Si no es que se los llevó. Bueno, ni lo digas. Otra vez prisionero, yo no lo podría creer. Bueno, no nos apresuremos, que todavía están acá. Y si están acá tenemos que encontrarlos. Bueno, Victoria se iba a encargar de distraer a Rita mientras nosotros los buscamos. Yo los busqué por todos lados y no los encuentro. ¿Y a Luna dónde la llevaste? Está en un lugar seguro. Quédate tranquilo que estás salvo. ¡Abrí la puerta, Felipe! ¡Abrí! Ahí está, ¿la ves a esa cosa? Sí, pero no la quisiera ver nunca más porque no me gusta. Ah, entonces vos antes ya te las habías visto. Pero es que es una mancha de nacimiento. Supongo, pero no me voy a cortar el pelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque si me lo corto se me va a ver esta mancha que es horrible. ¿Pero qué tiene de malo? No es fea. Es fea y no me voy a cortar el pelo, punto. Parece un tatuaje, una mancha de nacimiento. Claro, y yo te voy a decir la verdad. Mis papás me llevaron un montón de médicos para que me vean esto, pero no le dieron mucha importancia porque no sabían qué era y yo tampoco le di mucha importancia. Bueno, a mí me gusta. Bueno, pero prometíme que no se lo hacía decir a nadie. Pero no es una vergüenza tener una mancha de nacimiento. Pero a mí no me gusta. Por favor, que sea nuestro secreto. Bueno, está bien, si querés que sea nuestro secreto y que no se lo cuente a nadie, te lo prometo, es nuestro secreto. Gracias, Clarita. De nada. Bien, ¿necesitas algo más? No, no, anda a controlar que no venga nadie y yo me encargo de todo. Bien, perfecto. ¿Querés? ¿No? ¿Qué pasa, lunita? Hiciste la investigadora privada y mira cómo terminaste. Qué feo de hacer vivir sin Alejo, ¿no? Yo lo sé. Pero por suerte, yo cuando quiero, voy, soy Lucila y ¡zuf! De repente Alejo es mío de nuevo para siempre. Eso sí, tengo que pensar cómo voy a ser. Pobre hermanita mía, algo se me va a ocurrir. ¿Ves? No. Además, tengo unos buenos amigos que me pueden ayudar con la gata Lucila. Es más, Beto tiene un Rottweiler que detesta a las gatitas. Ay, bonita, bonita. Toma, toma. No, hambre no, hambre no. Bueno. Happy birthday to you. Hola, Rita. Ahora no se usa tocar más el timbre. Ay, Victoria, qué susto que me dio. ¿Qué sorpresa? Porque sí, usted sorpresa estaba allá y de pronto aparece acá. ¿Usted no estaba en la dirección? Que yo tengo helicóptero privado que me trae de la dirección a mi casa. Chiste, malo, no. Yo vivo acá, o sea que no hay problema. Lo que me extraña a mí es que vos vengas a mi casa así como Juan por su casa, ¿viste? Sin tocar el timbre y aparezca. Claro, es su casa. Yo entré así de impulsiva que soy nomás y venía porque... ¿Por qué? Porque la estoy buscando a usted, Acá estoy. Acá está. Me quería pedir permiso para ver, o sea, sería un ratito a la mañana, pero un ratito para ir a hacerme unos análisis. Entonces tendría que irme, pero yo voy y vuelvo. ¿Qué? ¿Te habrás comido un lechón? ¿Te sentís mal? No me comí ningún lechón, no, no. Es una cosa de rutina, así de... ¡Ay! ¿Qué tiene acá? ¿Qué tiene? No es de ilusiones, es el teléfono, Rita. ¿Quiere que atienda yo? Ya contesté. Hola, amor. ¿Y si no sabemos dónde está Luna? Si yo no sé nada. ¿Qué pasa con Luna? ¿Qué pasa con Luna? Ahora te llamo, ahora te llamo, mi amor, ahora te llamo. Ay, qué, qué, esa hueca yo, eh, no sé. Ay, no, Vicky, ¿qué le pasó a Luna? Nada, decímelo ya. Relaje, relaje, nada, se fue al cine, lo que pasa que yo no me acordaba que ya me dijo que iba a ir al cine con unos amigos que no son exactamente del colegio, sino que son como de otro lugar que ya conocen de antes. Ah, sí, el concepto lo entendí. O sea, se fue al cine, amo el cine, ay, amo ir al cine con compañeros que no son del colegio y todas esas cosas. Todavía no sabía qué hora va a volver, volver a tarde. porque resulta que no me dijo. Tarde, temprano, hay dos opciones, temprano o tarde. Lo que pasa es que es grande porque le voy a preguntar yo a Luna, ¿no? Claro. Ya que la va a volver. Vos andá tranquila que mira que si te acostás tarde por ahí te salen mal los análisis, ¿no? Es, ay, sí, siempre con la razón. Cualquier cosa usted me llama, me pega un golpe de teléfono, se rita junto y yo estoy de casa, rita junto. Pero vos también avisá que estás por llegar, ¿sabes? No entres como Juan por su casa. Claro, como Rita por su casa. Claro, no, es la mía. ¡Chao, Riti, en la casa de Vicky! No seas tonta, tonta, mala, tonta, tonta. Si vos sabés que es amiga del sabio, colaboradora del sabio, cómo se te van a escapar esas cosas. Vicky, reacción, reacción. Un, dos, tres, vamos probando. Decime dónde está mi hija porque te reviento, Habla, Felipe, no la podés tener secuestrada. Lo lamento, pero no les puedo decir dónde está Luna. Te voy a matar, ¿dónde está Luna? Guillermo, quédese tranquilo, Luna está salvo. Me pone más nervioso hablándome a... ¿Vos sé que te estrangulo? Si estás salvo, llévame dónde está ella, quiero verla. No se lo puedo decir porque las paredes de este lugar, oye, te saco la cabeza, llévame dónde está ella porque soy el padre. Tranquilo, yo soy la persona que la ama y ella está enamorada de mí. Sabelo, bien claro, llévame dónde está. Le voy a pegar yo. Paren. Una cosa es Guillermo, que es el padre Luna. Vos, Alejo, te casaste con otro. No tenés nada que ver en esto. Yo me casé engañado, lo sabés muy bien. Engañado o no, te casaste con otro. Me habían dado algo de tomar, algo que me cambiaba la personalidad, el sabio y Renata, me tenían dominado, ¿no te das cuenta? ¿Y Renata? ¿Dónde está? Se escapó. Con más razón, no te voy a decir dónde está Luna. Ah, lo mato. No, 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 tenés mucho cuidado con lo que hacés porque nosotros te vamos a denunciar a la policía como corresponde. Vamos, Guillermo. Mira, Felipe, a mí no me importa nada, lo único que quiero es que Luna esté a salvo, ¿puede ser? Pequeños duerman que en cuanto lleguen Diego y Luna nos vamos de excursión. ¡Gonzario! ¿Qué? ¡Gonzario, don maestro, don genio! ¡Qué! Lo sé todo. Es don Felipe quien tiene escondida a Luna. ¡Maldición! ¿Dónde la tiene? Ah, eso, qué sé yo, no, no, ni idea, ni idea, la verdad. Hay que seguirla, en algún momento la vas a ir a ver. Felipe, no te vas a salir con la tuya, tenés que ser su sombra, ¿entendés? Ir donde vaya, hacer lo que sea y traer a Luna cuanto antes. Bueno, no sé, vaya, busque a Luna y geniátela. para que ella tome esta poción y haga tu voluntad. Eh, ok, tú ya tome esta poción y haga... Tomá, esta es la llave maestra que abre todas las puertas. ¿Esta llave abre todo? Todas, Eugenio. Mejor que no falles, te vas a arrepentir toda tu vida. Sí, todo muy lindo lo que me está diciendo. Yo le propongo algo, ¿qué tal si primero no voy y lo agarro a don Diego? Digo, lo tengo más a mano. ¡No! ¡Luna! Con Luna tenemos a Diego y a Felipe. Bueno, voy a... ¡Ya! ¡Ya, Risa, ¡Ya! No chicos, no hay caso, Lisándola no contesta. Ni Cata ni Luz. Es obvio, si no tiene celular. Paul, estamos llamando a los internos del colegio. Sí, además Luna tampoco contesta. Sí, y Luna sí tiene celular. Es obvio que acá está pasando algo muy raro. ¿Y si llamamos a Miranda, estará bien ella? No creo que sea una buena idea. Miranda es chica y ustedes ya saben que no puede recibir emociones fuertes. No sé, decían ustedes. Bueno, igual depende de cómo se lo decimos. ¿Gal vos te animás a decirle? Sí, sí, por supuesto, yo la llamo. Es verdad, si a lo que sea va a ser Gal es hablar bien, te vende hasta un buzón. ¡Ya te viene! ¡Hola, hola, ¿cómo estás? Qué raro que me llames acá. Si buscás a mamá ella no está, pero ¿te puedo ayudar en algo? Miranda, discúlpame que te moleste, pero necesitamos saber a los chicos. Sí, sí, decime, ¿qué cosa? Es que hay chicos que no están por ninguna parte, no aparecen y Luna tampoco. Además lo necesitamos porque estamos armando todo el festival y nada, estamos a full con eso y no los encontramos. Ay, Gal, están pasando cosas terribles. No te quiero preocupar, pero me parece que tienen que saberlo. no, 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 es que no nos preocupás, tenemos que saber, decinos, ¿qué, qué, qué tenemos que saber? Felipe escondió a Luna en un lugar secreto. Luna, la escondió a Felipe. ¿La encerró? ¿Qué? Y eso no es todo. Pará, Miranda, vos estás diciendo que ella estaría con los otros chicos. Mira, no, no estoy segura, Gal. ¿Alejo sabe esto? Mira, Alejo ahora está en graves problemas porque lo engañaron. Él en realidad se casó con Renata quisió pasar por Lucila y ahora ella está prófuga. No, pero ¿por qué está pasando todo esto? No entiendo. Gal, ¿qué tiene que ver los chicos? Pregúntale. ¿Sabe o no sabe dónde están? Por favor, Gal. Chicos, a ver, todo tiene que ver con un plan del sabio. Tenemos que estar muy alertas porque pueden seguir pasando muchas cosas. Ay, todo mal entonces. Bueno, avísame cualquier cosa que pase, ¿sí? Sí, sí, lo mismo digo, Miranda, manténgámonos en contacto, ¿sí? Por favor, cuídate mucho. Llámame si sabes algo, por favor, Gal. Chao. Ay, hermanitos, hermanitos, los quiero tanto. Vería cualquier cosa porque ustedes estuvieran bien. Y Luna, que vos me buscaste tanto tiempo y ahora... Ay, no. Yo no tengo ganas de salir de acá, chicos. Bueno, Valen, igual esto no lo vamos a poder sostener mucho tiempo más, ¿no? ¿Está claro? ¿Es todo tan raro? Miranda estaba re mal, chicos, se metieron con sus dos hermanos. No me gusta nada esto. ¿Y la escuela? ¿Y nosotros? Chicos, estamos todos en peligro, ¿no se dan cuenta? Llega el festival. Aguante la banda. Bien, todo esto me está dando tanto hambre. Sí, igual a mí se me cerró el estómago, chicas. Dale, algo tenés que comer. Aparte, todavía no tenemos por qué alarmarnos, digo, no pasó nada. Nada grave, digo, nada grave, quiero decir. Traje de comida. No esperen que haya cocinado porque agarré lo que pude. Eh... ¿O sí pasó algo grave? Sí, pasó de todo. Eh, bueno, chicos, mejor ustedes cuéntanle a Ivo lo que pasó y coman, pero yo no tengo hambre, la verdad. Además, prefiero no quedarme de brazos cruzados porque yo ya no aguanto más esta situación. Voy a hacer algo. ¿Y qué vas a hacer? Hola, Gal. Sí, contame. Sí, ya lo sé. Sí, estaba tratando de... de relajarme un poco y armonizar un poco la cabeza porque esto realmente es bastante pesado. Esto es tremendo, Diego. Los chicos están desaparecidos y nosotros no los encontramos, no sabemos qué hacer, estamos aterrados. Todo es obra de una sola persona, el sabio. ¿Otra vez el sabio? ¿Pero qué quiere conseguir con todo esto? Quitarle el tesoro a Felipe. Que se lo den, Diego, que se lo den. La vida de nuestros amigos es mucho más importante. No es tan fácil. Bueno, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué hacemos, Diego? Ustedes queden en el cuarto y traten de no salir. ¿Pero hasta cuándo todo esto, Diego? Mira, el sabio tiene monitoreado todo el colegio, así que tiene muy claro el movimiento de todos nosotros. Diego, esto es demasiado, basta. Y pone trampas. ¿Trampas? como trampas. ¿Qué clase de trampas? Chicos, les repito, no salgan del cuarto. Cualquier cosa se comunican conmigo, ¿está claro? Un abrazo. Los chicos, ¿no? Sí, están muy angustiados y no es para menos. Este no es el máster en que soñé. Bueno, me voy a ver a Luna. ¿Te parece conveniente? Te van a ver. Bueno, pero no la puedo dejar a Luna toda la noche sola. Además, necesito verla. Cuídate. No, sí, que está saliendo. Voy atrás de él. No, sí, corte fuera. Corte fuera. Corte fuera. No más que me descubrió piedra libre. Piedra libre. ¿Qué es lo que hacías? Yo, me está por ir a preparar un tecito, así. ¿No quiere que compartamos uno? Qué rico, ¿no? No, lo dejamos para otro momento. Tengo que salir, estoy apurado. Ah, tiene que salir. Y se puede saber a dónde. No, te estoy escomendando la cordata porque no está mal hecho. Se va, sale. No, y no se puede saber a dónde. Ah, el te lo dejamos. Para otro momento. Para otro momento, bueno, copiado. Sí, sí. Te vas a bien, ¿eh? El don... Ay, si lo pierdo, don sabio me mata. Vamos, ahorita, tú verás. Gracias por ver el video. ¿A dónde vas? Dame, suéltame. ¿Qué pasa? Sí, 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 oficial, le explico. Tiene los ojos claros como miel verde. Sí, y tiene el pelo castaño largo largo. Sí, ella es muy alta y de té muy clara. Escúcheme. Sí, tiene como unas pequitas también. Bien, ella responde al nombre de Renata. Sí, y tiene una hermana que es gemela. Bueno, si le digo gemela es porque es idéntica. Se lo llevó a marzo. Hola. No, 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 perdóneme, no, no, nada de marzo. No, que se llama Lucila, la hermana. Bien, que le haga llegar una foto. Perfecto. Le hago llegar una foto. No puedo con mi directora, me sale. Bueno. Vamos a dar una foto por televisión. Y mi hija. Mi hija, ¿por qué no habla Felipe? Vos sos el culpable. Yo lo tenía agarrado. Le iba a sacar la cabeza de los hombros y vos me agarramos. No hubiéramos conseguido nada sacándole la cabeza de los hombros a nadie. Yo también estoy desesperado por ser donde está Luna, por favor. Mamá, ¿dónde está Luna? ¿Dónde está? Por favor, tené a mi hermana. Yo la quiero ver. Sí, mi amor. Está bien, tranquilita, tranquilita. Chicos, no hay momento de hablar de la leyenda de las dos cabezas. Por favor, estamos al tema de esta situación tan urgente. Yo te prometo, por favor, Miranda, por el amor que vos sentís por tu hermana. Y te lo prometo a vos, hijo. Por el amor que sentís por Luna, que ya todo el mundo lo sabe. Y a usted, Guzmán, que es la luz de sus ojos. Y vos, que sos su amigo del alma. Que si es necesario, yo voy a dar mi vida para encontrar Luna. Quédense todos tranquilos, que lo vamos a hacer así. Gracias, Victoria. Muchas gracias. Pero ojalá que no tenga que dar la vida, ni nos cueste la vida a ninguno que sea justicia antes. Qué gracias, mamá. No sé qué haríamos si no estuvieras vos. ¡Llegó la hora, muchachos! No puedo seguir teniéndolos sacadas. Les espero un lindo viaje. ¡Los pueden descubrir! ¡Arriba, en fila! ¿Qué no va a hacer? No, mamá, sé lo que usted dice. Por favor, déjenos ir. Suéltenos, por favor, suéltenos. ¡Sáquenos de acá! ¿Quieren salir? ¡Para salir! Después no me digan que no me gusta dialogar con la juventud. Que no escucho sus reclamos, ni le doy lo que me piden. Pero me tienen harto cansado. Muchachos, se terminaron las vacaciones. Volvemos a casa. ¡Hogar, dulce, hogar! ¡Esto es vida! ¡Y dónde es! ¿Cómo está todo? ¿Algún llamado, mensaje? No, todo tranquilo. ¡Ah! Señor, señor. ¿Alguna visita? No, deja. ¿Quién va a venir? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo me veo? ¡Muy bien! ¡Y me voy a ver mejor! Porque acá detengo el reloj biológico, en esta dimensión. Soy siempre joven. ¡Ja, ja, ja! ¡Luna! 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 ¡No, Luna! ¡No, Luna! ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? No, no, no. ¿Qué significa? Yo siempre me voy a fijar si está la puerta. Dile, ¿dormía? Sí, como para dormir en una noche como esta. Decime, ¿alguna novedad? No, ninguna novedad. No nos aguantamos ni nosotros. Traten de calmarse. Yo no sé absolutamente nada. Decime una cosa. ¿Vieron a Rita por ahí? Porque por acá no vino. No, no la vimos porque no salimos del cuarto. Nos quedamos acá. Porque Felipe fue a buscar a Luna y no volvió. Me pregunto si Rita no la habrá seguido. No, esperemos que no. Tampoco sabemos nada de los chiquitos. No, yo pensé que estaba ahí con ustedes. No, 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 acá no están. Es más, pensé que te habías encargado vos de eso. Yo voy ahora para ponernos en aviso y que no corran ningún peligro. Ustedes se quedan ahí. Cualquier cosa me avisan, ¿ok? Hasta luego. Y si los chicos me aparecen más, ya van a aparecer. Quédate tranquila. Imagínense si no lo vemos nunca más. ¿Estás mal por Lisandro? Estoy mal por todos, Paul. Decí la verdad, Gal. Estás mal por Lisandro. Gal, contá. Te vas a lo mejor. ¿Podés confiar en nosotros? Digo, pasamos por tantas juntos. ¿Por qué no lo intentás? Bueno, la verdad que yo estoy mal por todos, pero... Lisandro para mí es alguien muy especial, chicos. Creo que... que esta vez estoy enamorada. La verdad que yo no entendía muchas cosas de nuestros amigos del máster. Pero ahora los extraño. Sí, tal vez no los volvamos a ver. Yo no lo voy a volver a ver más. Eso te lo puedo asegurar. Lo único que extraño es la otra dimensión. A ella. A Gal. Y fui un tonto. Cuando la tuve conmigo me rosqué bala. ¿Y sabés qué? Lo único que hicimos fue perder el tiempo. Sí, no sé por qué los seres humanos perdemos el tiempo en tonterías. ¿Por qué será que siempre lo buscamos y le miramos los defectos a los demás? ¿Por qué es más sencillo? Es más sencillo eso que mirarnos nosotros mismos. Perdemos el tiempo en discusiones sin importancia. En reproches. Tratar que el otro piense y actúe de la forma que nosotros queremos. Si supiéramos que en un instante todo puede terminar, que podemos perder al ser que tenemos ese mismo día, aprovecharíamos para decirle solamente te quiero. Es que es una ley del ser humano. Nos damos cuenta de lo que tenemos cuando lo perdemos. Bueno, chico, vas, te ríos, dale ánimo. Seguro vamos a volver. Sí, el tío no nos va a abandonar. Yo ya perdí las esperanzas. Ese tiempo allá me hizo ver que a veces el mal puede más. Si no, no estaríamos otra vez acá. Así que, chicos, como les dije, la situación es bastante peligrosa. Por su seguridad, yo les recomiendo que se quede cada uno en sus respectivos cuartos. ¿Puede ser? ¿Podemos quedarnos acá todos juntos a pasar la noche? Sí, me parece que va a ser más seguro. Bueno, si ustedes se sienten seguros, me parece que sí. Ya secuestró a los sobrinos y esto se puede complicar. Es porque quiere el tesoro, ¿no? Claro. ¿Y para qué lo quiere? Ay, ¿para qué va a ser, nena? ¿Para tener mucha plata? Claro, para poder comprarse todo, viajar, hacer todo. Sí, sí, de una taza. Chicos, chicos, nos escuchamos un poco. Por favor, estamos un poco nerviosos. ¿Me escuchan? Obviamente, el sabio quiere el tesoro porque es una persona muy ambiciosa, pero también lo quiere porque quiere comprarse con ese tesoro el elixir de la juventud eterna. ¿Juventud eterna? ¿O sea, quedarte joven para siempre? Sí. ¡Guau! A mí me gustaría usarlo un tiempo eso. Cuando lo consiga. No, mejor no me mire, no dije nada. Yo prefiero ser abuelito antes de tener ese líquido raro y hacer maldades. Yo coincido con vos. Entonces, ese tesoro es muy especial. Sí. ¿Y dónde está ese tesoro? Eso, ¿a dónde está? No, ¿podés volver a contar esa historia del código enclave que necesita el sabio para encontrar el tesoro? ¿Cómo era? Sí, bueno, es un código de acceso que se forma, que se arma con los sellos o tatuajes de nacimiento de algunos descendientes de Felipe. ¿Un tatuaje de nacimiento? Sí. ¿Cuántos sellos son necesarios para formar el código y llegar al tesoro? Bueno, siempre pensamos que eran seis, pero ahora apareció uno nuevo. Son siete. Pero, 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 ya conocemos a cinco. Sí. Abril, Luz, Cata, Nisandro y Martín. Claro, conmigo serían seis y faltaría uno más. ¿Y el séptimo? No se sabe quién es. No, no sabemos ni quién es ni dónde está. Y si podemos resolver esto, le podríamos dar una solución a toda esta historia. ¿Es el séptimo sello? Correcto. Chicos, se quedan en sus cuartos, ¿eh? Nos cuidamos y se cuidan entre todos. ¿Estás ahí, Sabio? ¡Contestame, estás ahí! ¡Da la cara, Sabio! Tranquilo, despacio. Tieno piano. ¿A qué se debe tanta desesperación, mi querido Felipe? ¿Tenés a Luna, no? ¡Sí la tenés! ¡Decímelo, que no puedo estar sin ella! Luna, Luna. Ganaste, ganaste. Te doy todo, te doy todo, te doy mi tesoro, te doy todo mi tesoro a cambio de Luna y de mis cinco sobrinos. Que te devuelva Luna. Pero si yo no la tengo. Respondeme, Sabio, ¿estás ahí? Te estoy haciendo una propuesta definitiva. Te pido, por favor, devolvémelo, devolveme a mis cinco sobrinos y devolveme a Luna porque no puedo vivir sin ella. Ahora lo vamos a llamar a mi marido, le vamos a decir que sos una mentirosa y que inventaste todo. Yo no inventé nada, Renata. A mí no me podés engañar. Pero a él sí lo vas a engañar. Va, si no querés que le pase nada. Luna, somos dos chicas inteligentes, podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que querés? Simple. Pero ya me se alejó y le dirás que está todo bien porque él sí se casó con Lucila. No pienso decirle eso porque no es verdad. También le vas a decir que mentiste, inventaste todo para arruinarle su matrimonio conmigo, para vengarte. Estás loca, nena. Y porque lo amás a Felipe y estás muy bien con él y querés estar con él para siempre. No le voy a mentir a Alejo, jamás en la vida. Si no lo llamás, no sabés lo que soy capaz de hacer. Si lo querés como me estás diciendo, no sos capaz de hacer esto ni nada. Claro que sí. Claro que sí, soy capaz, mi hija. Está muy bueno, nena. Si no es nena, no va a ser de nadie. No tenés un minuto de paz. ¿Qué tal, mi hijita? ¿Llamamos? ¿Llamamos o no llamamos? ¿Llamamos? Sí. ¿Sí? Ahí está. Hola. Luna, mi amor, ¿en dónde estás? Oiga. Alejo. Te mentí. Perdón. Mire, no sé si es un delirio o no, pero... Pero, pero qué, a ver. Pero si no está con el sabio, si no está en otra dimensión, y si no está con el sabio, ¿con quién está? Ay, me tengo que escapar de acá como sea. Sí. Ustedes para mí son nada más. ¿Qué instrumento para jugar un rato al maestro Estruela? Y para recuperar mi juventud. Ay, tontos jóvenes. Si se dieron cuenta que el tesoro más grande lo tienen ustedes en sus propias vidas. y no lo aprovechan. ¿Usted va a hablar con Milán? Sí, voy a buscar mi notebook y le voy a mandar un mail. Porque sí, porque creo que ya tenía un árbol genealógico, bueno, o algo así, de nuestra familia. ¿Un qué? Un árbol genealógico. Es un cuadro que dice información de nuestra familia. Por ejemplo, los papás de mis papás. ¿Entendés? Tus abuelos. Claro, mis abuelos, mis tantos abuelos, mis tíos, mis primos. Pero bueno, ya te lo dijera, ya te lo dijera. ¿Serás uno de las fuentes? Seguro que alguna no la tiene Renata. ¿Renata? Sí, él dijo... A ver, Renata, ¿por qué no? Ella puede hacer cualquier cosa, ya no lo demostró. Bueno, pero por otro lado el sabio dijo que él la tenía. Está bien, lo dijo. ¿Vos la viste? No. Bueno, yo tampoco, nadie lo vio. El sabio es muy mentiroso. Puede estar engañando a Felipe para que le entregue el tesoro. Se fue. Se escapó. Acaba de salir. Bueno, dale, ¿qué esperas entonces? Corre, dale. ¿Puedo pasar? Y ya está adentro, joven, pase. No estoy seguro de esto, pero... Bueno, ¿qué pasa, Jerónimo, tranquilo, contame. Bueno, esto pasa. ¿Qué? El sello. ¿Ustedes piensan que el tío Felipe va a venir a rescatarnos? No sé nada, a esta altura todo es posible. Lo importante es no perder las esperanzas. Ustedes porque están juntos, porque se tienen el uno al otro. Pero a nosotros, ¿qué esperanza nos queda? Arriba, Elzandro, yo estoy con vos. En esta estamos todos juntos. Ay, yo tengo miedo de pensar y tengo otros planes para nosotros. Otro. ¿A qué te referís con eso, casa? Es que yo no le creo nada a ese tipo. Para mí, una vez que tenga el tesoro, no nos vale nada. ¿Qué pasa, Cari? ¿Me puede explicar lo que está pasando? No se entiende nada. Pasa. Que esta mujer está completamente loca. Bueno, eso desde ya, pero ¿qué es lo que sucedió concretamente? Y asegura que Lucila López Rodríguez es esta gata. Ay, sin duda, esta mujer está perdiendo la cabeza. Ay, ay, qué original que es usted. Yo les aseguro que esta gatita tan bonita, pomposa y caprichosa que ven, es Lucila. Don Sabio la convirtió en gata para que no molestara. ¿Dónde está? No, no, no puede ser. Tiene que estar por acá. Sí, tiene que estar por acá, pero no está. Minita, salí de donde estés porque no tenés escapatoria, ¿me escuchaste? Te voy a agarrar y va a ser peor. No, 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 no Gracias por ver el video.